Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de PES 2018, estamos en MyClub chicos y vamos a hacer un nuevo Ball Opening junto a Lara Hola La verdad es que es la persona con más suerte que he conocido en mi vida Así que chicos, confiemos en su suerte para sacar a Maradona Vamos a hacer un Ball Opening en principio de unos 20 jugadores a no ser que salga Maradona antes Así que nada, sin más dilación, empezamos Podría tocar Maradona chicos, ya hemos hecho algunas tiradas, hemos sacado algunos jugadores Y la verdad es que, uff, la verdad es que todavía podría tocar Maradona incluso Uff, lo presentan bien Estamos con suerte Sí, sí, sí Esto es muy importante, mira tú Pastor, eh, Javier Pastore, argentino de Paris Saint-Germain 28 años, 1-87, 10 clásicos, muy buen media punta y además me puede llegar a gustar muchísimo Segundo intento chicos, sigo con mi mando de The Last of Us, un mando que ya os presenté por el canal Aunque ahora mismo no recuerdo como se llama el vídeo en el que lo presenté Por cierto, he cambiado los sticks y ahora son intercambiables Y si queréis, por ejemplo, podría hacer un... Uff, 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 ya no, no, tío, que mala suerte Os podría hacer un tutorial chicos, de cómo... cómo influye la altura de los sticks Porque a mí es algo que me importa muchísimo y qué importancia tienen Así que si queréis un tutorial sobre los diferentes sticks, por lo menos los que yo tengo, diferentes alturas y demás Y qué ventajas y desventajas tienen, pues os lo puedo hacer Así que ya sabéis, me dejáis ahí en comentarios, además que es un tema que a mí me interesa mucho Y que creo que es muy interesante conversarlo con vosotros y tratar ese tema un poquito Así que si os parece bien, pues también os puedo subir un tutorial sobre esto Además el tutorial sería enlazando mucho con el tema del último tutorial que os traje Que fue el de, bueno, el del disparo básico y el disparo avanzado Estamos muy lejos, estamos muy lejos, muy lejos Habían salido muchos al principio, pero es que luego ya no ha habido ningún otro balón negro Y era muy difícil que saliera Finbogason, Finbogason Me he atrevido a pronunciarlo y lo he pronunciado bien Mi suerte también es legendaria, chicos Bueno, mi mala suerte Vamos allá, vamos a esperar que haya suerte, 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 suerte Bueno, algo es algo Sí Algo es algo y vamos a ver Tampoco lo presentan mucho Al menos que sea un defensa central Mira Ivanovic Como podéis ver, vamos conjuntados con las comisetas del Barcelona Ella tiene la de Leo Messi y yo tengo la de Xavi Uy, 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 esto huele a puck No, no, otra vez Qué cerquita Qué cerquita Está ahí Maradona, chicos Es que está ahí Maradona Está ahí ya, ya, ya va a salir Está cerca Voy a volver a confiar en tu suerte De hecho, de aquí hasta el último vas a sacarlos tú todos Porque sé que tú vas a sacar Maradona ¿Tú crees? Sí, yo estoy seguro de que sí Estoy seguro de que sí Vale, no es ahora, pero da igual Solo tiene que salir una vez Maradona Solo hace falta, Bruno Solo hace falta que salga una vez Chicos, falta muy poquito para sacar a Maradona Falta muy, muy, muy poquito Se está acercando Sí, 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 lo noto Lo noto totalmente, lo noto Además confío muchísimo en tu suerte Confío muchísimo en tu suerte Venga ya, aquí Qué pena, tío Qué pena Bueno, bueno Todavía falta Todavía falta Todavía podemos sacar a algunos jugadores más Así que Salvio Bueno, bueno El Benfica Extremo derecho La verdad es que no está nada mal No está nada mal Vamos allá, chicos Vamos allá, vamos allá Vamos allá Confiemos todos Confiemos todos Confiemos en que salga Maradona Por favor Vamos allá Madre mía Todos pasan por ahí Venga aquí No, ha pasado No Cámbiate, cámbiate Se cambia Se cambia Se cambia Se cambia Se cambia No Qué pena, tío Qué pena ¿Quién es? ¿Quién es? Arturo Vidal, chicos Tenemos a Arturo Vidal Es que de verdad Qué suerte Qué suerte Pero falta que sea Maradona Falta que sea Maradona Madre mía, chicos Arturo Vidal Lo tenemos en el equipo Arturito Vidal Un jugador que me encanta Chileno 30 añitos 1'80 El destructor Va a jugar muchísimos partidos Además me lo imagino mucho Cuando Con Beckham Los dos de medio centro Tienen que jugar absolutamente genial Aunque si pongo medias puntas Pues lógicamente pondría De momento A Messi Y no sé Si toca Maradona Pues también a Maradona Pero si pongo medias centros En vez de medias puntas Pues la verdad es que Arturo Vidal y Beckham Son mis medios centros Antes que toque poca Además es un jugador Que lo quise mucho En PES 2017 Y sinceramente Pues no No pude tenerlo Y ahora En PES 2018 Por fin Tengo a Arturo Vidal, chicos Tengo a Arturo Vidal Se veía que se iba a cambiar, tío Se veía que se iba a cambiar Sí, porque no No se iluminaba No creo que volvamos a tener suerte, chicos No creo que volvamos a tener suerte Pero Bueno, quedan 6 tiradas Quedan 6 tiradas Y yo confío en ti plenamente 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 Sí La verdad es que a Arturo Vidal Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo De verdad Sí, sí Es un gran medio centro Me encanta Me encanta Es un jugador de esos que Que se disfrutan ¿Sabes? Oh Le da muy mal Bueno Todavía quedan tiradas Todavía quedan tiradas Todavía podemos sacar a Maradona Venga Todavía queda Todavía queda Todavía queda Podemos 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 Podemos, chicos Podemos Podemos Venga que todavía se puede Va a salir Va a salir No sale Aquí no Aquí no Pero todavía puede salir Yo confío en que va a salir Yo confío en que va a salir ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tocara Maradona? Te imaginas Te imaginas Ojalá Ojalá tocase No Oh Cámbiate Cámbiate Otra vez Se cambia Se cambia Se cambia ¿Qué dices? ¿Quién es? No ¿Pero por qué? Hasta dos veces, chicos No te creo Agüero 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 Cazagoles 1'73 29 años Muy bueno Argentina Manchester City Ya lo sabéis Pero Ay, es que podía ser Maradona Y me encanta Agüero, chicos Me encanta Agüero De verdad que me encanta Pero Es que entre Agüero Y Maradona Lógicamente prefería Maradona Pero igualmente Muchas gracias Porque es que De verdad Yo no sé cómo lo haces Pero ¿Tienes una suerte? Quedan dos tiradas, chicos Quedan dos tiradas A ver Sería fenomenal Sería fenomenal Que tocara Maradona Pero ya después De Arturo Vidal Y de Sergio ¡Oh! ¡Un agüero! ¡Qué pena! Tanto no se va a cambiar Podría molar Pero tanto no se va a cambiar Qué pena Qué pena Qué pena, chaval Qué rabia ¿Te imaginas Que sale en la última? Recuerdo que en el anterior PES Me salió Ronaldinho Creo que hice 17 tiradas Tenía GPS para 17 tiradas Y en la última Tocó Ronaldinho Pues vamos, a ver Vamos a llevar rápido ¡Uh! ¡Todo en tiegras! ¿Qué es esto? Por favor, Maradona Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Maradona Dime que es duro Dime que es duro ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Maradona! ¡Eh! ¡Es la última! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Te la vuelto a sacar yo? ¡Sí! ¡Dios mío! No te creo No te creo No te creo No te creo ¡Cómo dijo! ¡G subconscious! ¡No te creo! Para mí me quiero No me lo creo, chicos No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo O sea, te mereces Lo mejor del mundo, gracias Se ha acabado los dos Pero como tengo tanta suerte No me lo creo, yo no me lo creo Yo ya no sé si alegrarme por tener La novia más suertuda del mundo No sé si Si tener miedo por lo que está pasando Algo tiene que estar pasando Pero no es normal que en 5 tiradas Te hayas sacado a Agüero, a Vidal A Maradona Pero aquí ha pasado algo Porque no es normal que salgan tantas polas seguidas Es que como Pero vamos a ver ¿Cómo puede ser esto? Es que esto, es que tu suerte No sé, o sea Traspasa el límite Estoy empezando a tenerte miedo Es increíble, chicos Esto es increíble De verdad, de verdad que Es que no No me lo creo El año pasado saqué a Ronaldinho En la última tirada Este año Hemos sacado a Beckham Muy prontito Sacamos a Beckham Sí Y es que en el anterior Ball opening Sacaste a Romario O sea, en el anterior En el anterior representante Sacaste a Romario a la quinta Y ahora Maradona No me lo creo, chicos No me lo creo No Es que no te creo No te creo No te creo Detalle de jugador Vamos a verlo Vamos a verlo Madre mía Maradona, chicos Es que Es que Es que Es que Es que Es que Armando Maradona 27 años 1.64 Muy poquito Pero bueno Tío Armando Maradona 10 clásico 97 El mejor jugador del juego Destreza en ataque 94 Control de balón 98 Regate 99 Chicos Control de balón 98 Regate 99 Es que es increíble Pase a raso 92 Pase bombeado 88 Finalización 96 96 de finalización 96 de balón parado Es que es increíble 95 de efecto 84 de cabeza Es curioso También tiene salto Tiene 80 Es bastante Para ser tan bajito De altura Luego defensa Y recuperación de balón Como si me importara Como si fuera Recuperar el balón con él Potencia de tiro 82 Velocidad 82 Fuerza explosiva 93 Ojo ahí Y control de cuerpo 97 Impresionante Vamos a ver Regularidad Un 7 Oh por favor Por favor No me lo creo No me lo creo Por último Tiene Marsellesa Cañonero Finalización acrobática Pase en profundidad Centro Con rosca Pase bombeado bajo Y picardía Por ponerle alguna pega Es que no tiene Ni pase al primer toque Ni remate al primer toque Que son dos Eh Dos habilidades de jugador Bastante importantes Creo yo Pero de verdad Con esas estadísticas Como si importara algo de eso De verdad Es impresionante Es Diego Armando Maradona Chicos Diego Armando Maradona No te creo No puedes tener tanta suerte Yo tampoco O sea No se que ha pasado Es impresionante Es que lo tuyo Es impresionante De verdad Chicos No lo hagáis por mi Pero yo creo Que mi novia Se merece un like Yo creo Que se merece un pedazo De like Por lo que Acaba de hacer O sea Tres bolas negras En no se cuantas tiradas Es muy pocas Cinco o seis tiradas No lo se Pero las he sacado Todas yo O alguno tu Yo Has sido todas tu Todas yo Si de hecho Las últimas tiradas Creo que las has hecho Todas tu Si Que dices Tanta suerte he tenido Si 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 De verdad Es increíble Yo creo Que se merece un pedazo De like Así que nada chicos Daos las gracias Por pasaros por el canal Suscríbete Si no lo estás Da like Si te ha gustado Aunque sea por ella Porque creo que se lo merece Y Y Espero veros a todos En el próximo video De PES 2018 Que va a ser el debut De Diego Armando Baradona Chicos Felices Adiós